Pero si la canción tiene un mensaje muy bonito, se habla verdaderamente como representante al mundo, representante a la ciudad de Dios, lo que nos ofrece el mundo que no simplemente como una manera, lo que nos ofrece Dios que es permanente, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lo piden, las flores de todo, no nos decían nada, vinimos ahora a las tres, como fue que nos tuvimos, no lo imagino, entonces la sabemos por, por fiel de la ciudad. Pero si quiere que usted me diga algo, estoy grabando. En análisis de las dos, las dos sesiones, es una discusión entre el tal vez dos amiguinas, usted ha escuchado al momento una canción desplegada en el cuchillo y a disfrutar, a pedir disfrutar. Música 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 Música